Mis colegas en el día de ayer decidieron, en este cambio de autoridades que estaba programado, decidieron darme la posibilidad de que esté al frente del Consejo Deliberante y por esta ausencia transitoria de nuestro Intendente Electro Atanasio Pérez Osuna, o sea, me corresponde hacerme cargo del despacho comunal hasta su regreso, que esperamos que sea rápidamente. Entonces, en este sentido, agradecer a mis compañeros de banca que confiaron en esta posibilidad, porque para mí es una enorme responsabilidad de poder recuperar el proyecto político que pensamos, que soñamos, que construimos de cara a las elecciones del 2015 junto a Atanasio Pérez Osuna y otros actores políticos también. Entonces, esta posibilidad me va a permitir concluirlo, llevarlo adelante y fortalecerlo desde este lugar. Así que, agradecida, con una enorme responsabilidad, nosotros estamos planteando en nuestro esquema de trabajo algunos cambios, pero básicamente tienen que ver con los perfiles de cara a la acción. Tenemos poco tiempo y no tenemos mucho tiempo para pensar. Tenemos que rápidamente tomar las bases de nuestra plataforma electoral, de nuestra propuesta que la gente de Río Turbio votó y eligió para llevarla adelante. Así que, en este camino estamos terminando de acomodarnos, organizando el equipo de trabajo y para poder pasar a la acción. Venimos a completar lo que falte y a fortalecer lo que ya se haya hecho. No venimos ni a obstaculizar ni a desestimar, nada. Todo lo que haya sido pensado en positivo lo vamos a fortalecer, vamos a hacer lo que está faltando. Y bueno, estamos ordenándonos en este esquema de trabajo, analizando el tema de las cuentas del municipio. Ahora, justamente, le encargué a la secretaria de Economía, que fue la primera persona que designé para que me acompañara, que es una empleada municipal, para que realice un arqueo de caja de las cuentas para poder enviar el informe al Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz.